¡Qué pena me da! Se acaban las fiestas de San Sebastián, pero antes de cantarlo esta noche, los vecinos de Sanse han quemado su último cartucho de vitalidad. La última mañana de fiestas ha arrancado con el arrebato pirotécnico en la confluencia de las calles Real y Postas, una tradición recuperada este año para despedir el último encierro, que ha corrido a cargo de Piro Sanse. Después se desató la euforia con el recorrido a ritmo de batucada de Hakuna Masamba, cuyos malabaristas, tancos y percusionistas han vuelto a animar el centro histórico. Caminando por las calles nos hemos encontrado con la habitual jaraná de la charanga Chochongorri, la fiesta de la espuma en la Peña Los Amigos y la intensa sesión de Shabam en la Plaza de la Constitución, una clase abierta de esta moderna disciplina deportiva que une música, baile y ejercicio físico, conducida por profesores del Polideportivo de Saboyal. Último día de fiestas y Sanse la Grande acoge el esperado tobogán gigante, acuático, para tirarse con o sin flotador. Sin duda la atracción más esperada de estas fiestas ha sido el tobogán gigante, que desde las 11 de la mañana se ha instalado en la calle Real, en cuya pendiente se ha colocado otra impresionante rampa para deslizarse. Más de 50 metros refrescantes en los que cada cual tenía que ir provisto de su flotador, aunque el bañador era opcional. De cabeza, como sea. Vienes perfectamente equipado. Claro. No, yo no, yo no, yo no me animo. Ahí están mis chicos pero yo no, yo no me animo. No tengo ya, no me veo. Tanta expectación se ha saciado con el salto inaugural que se ha atrevido a hacer el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, quien no ha dudado en repetir. Yo creo que hay que dar el ejemplo, ¿no? Qué mejor manera que el vicealcalde que inaugure el tobogán. Yo creo que es una pasada, hay que tirarse, voy a intentar repetir luego, voy a frenar la cola, pero voy a intentar repetir luego porque mola, mola, mola. Al principio me suena un poquito, pero merece la pena. ¿Algún consejo para los que vienen detrás? Vale, es importante subir para arriba las piernas, estar tranquilo, porque al final te vas para un lado. Así que piernas para arriba, la cabeza para adelante y ya está, sin más. Por su parte, el alcalde Narciso Romero se ha quedado en tierra contemplando el espectáculo y haciendo un balance muy positivo de estas fiestas, agradeciendo la participación de todos los vecinos y la implicación de todas las personas que han trabajado en ellas. Pues el balance que hago y que hacemos desde el Gobierno es realmente positivo. Han sido unas fiestas en las que una vez más se ha demostrado y se ha confirmado que las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Medios son unas fiestas, unos festejos muy completos, unos festejos inclusivos y unos festejos muy divertidos que hacen de nuestras fiestas, pues unas de las fiestas más mejores, no solo de la Comunidad de Madrid, sino podemos decir perfectamente que de toda España. Y mientras la actividad acuática seguía su curso, de fondo se escuchaban las versiones de los inspectores, que como remate de fiestas han doblado el tiempo de su actuación y durante dos horas lo han dado todo para disfrute de sus fieles seguidores, público que ha llenado todos los días la plaza del pueblo y se han rendido a su pop rock desenfrenado. Estupendas, como siempre, no nos podemos quejar, estamos un poco cansados, agotados, lo damos todo y nada, ya es el último día, así que la última descarga y ojalá que nos veamos el año que viene. Ayer fue como el récord que hemos visto nosotros desde arriba. Una locura. Sí, 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 sí. ¿Cómo estaba ayer la plaza? A rebosar, impresionante, tenemos un vídeo que ayer lo estábamos viendo por la noche y fue como, madre mía, esto parece Wembley. Y desde luego, de hecho, además este escenario es que suena increíble. O sea, nosotros nos subimos aquí y tenemos la sensación de que estamos tocando para 10.000 personas, es que es la leche, pero bueno, el sonido es muy bueno, muy bueno. Tocamos muy a gusto. También agradecer a los técnicos y a toda la organización que lo hacen genial, la verdad. Con ellos, bailando y cantando, nos hemos despedido de estas fiestas matinales que han sido La Caña, un feliz recuerdo que nos durará todo un año. Hasta las próximas. Gracias. Gracias.